Tony Peña Yo había dicho hace unos días porque Cachicha dio la primicia que Tony Peña iba a firmar un acuerdo que iba a beneficiar de manera conjunta y equitativa ambos sexos pues ya hay un proyecto, un programa que beneficia de manera directa a las mujeres las mujeres se han convertido en una parte esencial para este país y aquí hay cuatro mujeres por cada hombre puede haber un millón por encima de cada hombre es la importancia que el mismo presidente Luis Abinader como en los tiempos del presidente Balaguer, que gobernó con mujeres felicidades para Tony Peña y el gabinete social la ADP, cual es jodido lío del ADP esos son unos bandidos no, eso está bueno eso sí está bueno eso sí está bueno que le pase al gobierno ahí tienen una ADP en oposición ustedes no querían negociar cojan negociación lo rompió en dos de Hidalgo y ahí se ha puesto ladronazo ¿cómo va a aparecer con seis mil millones de pesos ese desgraciado ladronazo? ¿eh? y ahora está chantajeando el mismo financiando el mismo financiando el desorden y el caos para Luis Abinader que quiera ser un gobierno en paz porque Luis Abinader no ha gobernado ahora es que Luis Abinader va a empezar a gobernar quien cogió un país como lo cogió Abinader estaba aprendiendo estaba Luis aprendiendo a conocer a los bandidos y lo conoció rápido está conociendo lo está conociendo rápido ¿no se acuerda? que dice la Biblia por sus actos lo conoceréis lo conoceréis así le ha pasado a Luis el pobre porque él tenía un corazón puro porque Luis no tiene malicia ajá no tiene malicia Luis no tiene malicia mira Luis vete a donde Danilo que como Danilo tenía un corazón tan grande cuando te decía que en él te llevaba y que te dio un poquito de la maldad y de la malicia que él tiene ahí adentro para que tú se le apliques a esos bandidos que quieren salir a hacer huelga y a desacastar un país que está buscando su recuperación que está en una crisis quieren que le suban 25% más salario y hablando y hablando mientras ellos y el otro el otro ladronazo que ya no está ahí que fue senador que fue el profesor que se comía el alimento de los niños ¿cuál era eso? para poder sobrevivir ¿cuál era ese? hombre tú no sabes quién era el otro presidente de de la asociación de maestros ¿eh? es mejor no mencionarlo no, no, no bueno por eso que que te digo es mejor no mencionarlo pero nosotros Hidalgo, hombre pero ese diputado fue ajá ese que está ahora ese es el que está claro entonces mientras ellos quieren eh hacer su revuelco Luis Abinader con dos días mudado en Santiago resolviendo problemáticas preséntelo usted señor director en eso está Luis allí mírelo ahí con su Eduardo Estrella mírelo ahí con todo el mundo con su gobernadora y en Santiago buscando solución porque un hombre que se maneja donde quiera que el problema está el mismo va ay pero Luis Abinader si habla coño somos como los perros de mamá tingora cuando nos lo entran gritan y cuando nos lo sacan lloran oh antes se quejaban porque nadie hablaba ni le daba una respuesta al pueblo Luis entiende que tiene compromiso con el pueblo y si usted está negociando con el pueblo usted tiene que decirle cómo las cosas van entonces por eso él agarra cada rato un micrófono y se dirige al pueblo fíjense que con un sector X para poder mantener la comunicación y el diálogo de que las cosas él está tratando de hacerla tal y como se la están pidiendo eso es cuanto chau 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 Gracias.